Amigos, ya vinimos a recoger el Golf R Vamos a ver la tubería que nos hizo nuestro buen amigo de aquí El ES Performance Exhaust Chequenlo ustedes, ya nada más está chulada Ahí amigo, ya te estás puliendo Ahí va, ahí va, poco a poquito amigo Te quedó muy bien, felicidades No, me gustó mucho, me gustó mucho, felicidades Ahí está, Dump Pipe de Inoxidable con el sello de Apex Para que lo sigan también en sus redes sociales al buen amigo Elías Y cualquier cotización o algo que necesiten ya saben, con el buen Elías Para que les deje chingón, chingón, chingón su coche Lugerías, Headers, Dump Pipes, Intakes y Everybody Pues vamos a lo que sigue, que es reprogramación, filtro y pues todos los periféricos que van para este bonito R Ok banda, seguimos con la instalación acá en este bonito Golf R Y tenemos ya instalado el Inlet Pipe de este lado Y podemos ver el Muffler Delete también ya instalado por acá Va a llevar un Intake de la marca InGen Le vamos a poner acá ya el Boost Tap para poderle sacar el vacío que está de este lado Nada de perforar, nada de hacer cosas raras Acá podemos ver el Intake Y pues bueno, les voy a mostrar un poco de la parte de atrás que ya está instalado ¿Qué está instalando ahorita Chomps? El motor Del metanol Vientos Y tenemos acá la celda para Vipi Y tenemos acá el kit de Nitro Nitro Southlet Bueno, esto es para que ustedes saben que sea independiente el combustible No quitarle presión al riel del combustible La bomba de alta Y haciéndolo independiente vamos a darle el combustible que necesita este nitro húmedo Para que se combine, ¿no? Y bueno, haga una mejor función Y no quitarle nada de presión al riel Entonces, pues bueno, vamos a ver ¿Qué más hacen por acá? ¿Qué nos faltaría ya nada más de la lista? Ya está el Downpipe El buen amigo Elías Ya está el Intake ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Ya nada más reprogramar y llevarlo al dinamómetro, ¿verdad? Sí Pues listo Así que que se prepare nuestro amigo de su Golf R 2019 Porque Toca dinamómetro y tocan algunas otras cosas más Pues así quedó Así quedó, gente, ya listo para entregar Ahorita vamos a llevar ya el dinamómetro al coche Vamos a agregarle BP aquí al tanque Aquí tiene su celda Aquí lo podemos ver Tiene su bomba interna Entonces, todo perfecto para no tener ningún problema aquí en su celdita Tenemos ya su botella nitro llena Tenemos lleno el metanol Listo Quedó perfecto También trae su botón de este lado Se le instaló un botón bueno Vamos a decirlo de marca Aquí lo vemos Todo bien, bien, bien oculto Para no tener ningún problema Y que al cliente le guste Y pues esperemos que los resultados ahorita entregados en el dinamómetro Sean los que esperamos Pero bueno, ya está todo listo Ya está todo perfecto Como ustedes ven Pues no se ve nada No se perforó nada del múltiple Se le colocó Se le colocó boost up El dump pipe Del buen amigo Elías De Epex Y pues bueno ¿Qué les parece? Vamos a ver los resultados ahora en el dinamómetro Yo espero los resultados muy buenos Golf R 2019 De la nueva plataforma 7.5 Vean nada más esta chulada Pues listo Ya está Lleno de BP Acá está su combustible Hay que taparlo bien Esta tiene que ir bien, bien, bien tapada Para que no De hecho estas celdas traen una liga Para evitar todo ese tipo de problemas Y ya nada más bajas el seguro Pero ahí está Listo Listo banda Vámonos Vámonos Porque hay que medirlo Otra Vamos a ver ¿Tiene valor? ¿No más? No. ¿Se le da? Quiero ver valores. ¿No? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!